El Dibu Martínez ha vuelto a ser protagonista en una tanda de penales. Se está siendo habitual ver al Dibu bailar en los penales donde todos están tensionados pero el portero argentino lo disfruta y celebra cada atajada que logra. Ecuador puso de rodillas a la Argentina jugando su mejor partido de la Copa, marcando un gol en los minutos finales y obligando a ir a la tanda de penales. Pero sin duda desde los 12 pasos Argentina tenía la ventaja de tener al Dibu quien dijo presente para salvar a Messi quien además de tener un partido bastante discreto falló el primer penal de la tanda en su intento de marcar de Panenka. Messi no calculó bien y el balón dio en el horizontal. Tras su fallo Messi no reaccionaba, agachaba la cabeza y se iba junto a sus compañeros quienes lo recibían dándole ánimos. Cuando fue el turno de Ecuador el Dibu Martínez era el as bajo la manga de Argentina atajando dos penales a Mena y Minda. Después de atajar el primer penal el Dibu le dedicó la atajada a Messi. Este video capta el momento exacto cuando el Dibu se lo dedica al 10 y este responde con los puños arriba. El Dibu se convirtió en el héroe de Argentina y en el pospartido Messi reconocía que para los penales se sentían confiados porque saben la capacidad del Dibu para estas instancias decisivas. No, yo sabía que el Dibu siempre está en estos momentos, le gusta en estos momentos, se hace grande, aparte es grande cuando está ahí abajo del arco en los penales. Es complicado, es muy rápido, él se tenía mucha fe incluso antes del partido jodía con la posibilidad de que si había penales, estemos tranquilos. Ya lo tenía en mente, digamos. Siempre lo tenía en mente, a él le gusta conmigo recién estos momentos y bueno es una suerte que nosotros creo que cuando llegamos, no es lindo llegar a esta instancia pero cuando llegamos creo que tenemos un poquito de ventaja ahí. Mientras tanto Ecuador queda eliminado en los cuartos de final de la Copa América jugando su mejor partido del certame. Con esta eliminación la Federación Ecuatoriana de Fútbol anuncia a la rescisión del contrato de Sánchez Vaz, se termina el ciclo del técnico español y Ecuador ahora mismo está en búsqueda de un nuevo técnico para la selección.